Un fuerte aplauso a un gran talento mexicano, Alejandra Orozco ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo estamos? ¡Eso! ¡Ay, yo me aplaudí para que se ponga el ambiente esta tarde! ¡Bien! Sí, claro que estoy llorando Pues que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida Que aplaudir y que te vas, Jesús santo, mi vida O que al irte me vaya corriendo a la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar de que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro Vendrás a pedirme tenedón y no dudo Que me indigarás por un beso a mis labios Tu piel rogarás que la toque en mis manos Sé que voy a gozar y cuando vengas llorando Me voy a burlar y desde al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemiga Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande ¿A dónde? A chillar otra parte ¡Ea! ¡Eso! Y acá hay golpibuenas ¡Arriba! ¡Venga! 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 No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Tú te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro Vendrás a pedirme tenedón y no dudo Que bendigarás por un beso a mis labios Tu piel rogarás que la toque en mis manos Sé que voy a gozar y cuando vistas llorando Me voy a burlar y desde al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemiga Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande ¿A dónde? Y allá también De pura pasadita ¡Venga! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Adelante! ¡Venga de ahí! Vamos a ver quién grita más fuerte En cuanto empiecen a escuchar esto que dice No chilles A chillar otra parte Solo un suspiro Bastará para encontrar Y entre tantos dormellinos Que en el camino Van tropezando el corazón Solo un suspiro Quien nos llena de los años Quien nos lleve con sus alas Aquel pasado Comprometido Con este amor No tengas miedo de perderme No dejaré No dejaré No dejaré que nadie intente Arrebatarme Esta vida contigo Amor Y que duele Amor Y que mata Amor Y que siente Que no engaña aunque miente Desafiando el destino Amor Y que vive Amor Y que ama Amor Y que quiere Este amor No se puede Aunque tenga prohibido Que te ame Solo un suspiro Que nos hace vulnerar Que si hay miedo no se cae Que no se encuentre Si hay un abismo Entre tú y yo No tengas miedo De perderme No dejaré Que nadie intente Arrebatarme Esta vida contigo Amor Y que duele Amor Y que mata Amor Y que siente Que no engaña aunque miente Desafiando el destino Amor Y que vive Amor Y que ama Amor Y que quiere Este amor No se puede Aunque tenga prohibido Que te ame tan fuerte Amor Y que duele Amor Y que mata Amor Y que siente Que no engaña aunque miente Desafiando el destino Amor Y que vive Amor Y que ama Amor Y que quiere Este amor No se muere Porque te deja prohibido Que te ame Tan fuerte Y que ama Y que ama Y que ama Alejandra pues Tengo que preguntarte lo de experiencia que viviste en lo de este maravilloso reality que es La Voz México fue un exitazo bueno el pasado y el actual obviamente tú arrancaste en este proyecto y fue todo un éxito todo mundo volvió a ver Gracias a Dios Creo que independientemente del género que nos guste cuando escuchamos las notas de un mariachi algo vibra la sangre vibra a poco no a poco no a poco no no hay pachanga que no llegue un mariachi y se te alegra el alma ¿Cuál canción se le alegra el alma a Alejandra Orozco? Así una canción que tú digas con esta me emborracho me toma tres tequilas Híjole pues definitivamente tendría que ser alguna canción de José Alfredo Jiménez ¿A poco no? Por ejemplo A ver Estoy en el rincón de una cantina Estoy en el rincón de una cantina Oyendo la canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Algo así ¿A poco no se antoja un tequila? Pasa en el tradicional por favor Si te gusta el tequila O no La verdad Si me dices pura agua mineral Le estoy preguntando a ella chismosa Si me dices pura agua mineral o agua de horchata o agua de Jamaica Aceptado Pues un tequilita de vez en cuando no hace daño De verdad es que no puedo ser de Guadalajara y decir que no me gusta el tequila Me gusta el tequila pero todo con medida porque yo me emborracho bien fácil ¿Qué dices? Oye esto se está sintiendo calientito Si ya está calientito es que ya está Y bueno Quiero invitar a que se queden mis compañeros de la prensa y que se quede Alejandra Porque obviamente quiero que tú me ayudes a entregar este premio a Capaz de la Sierra Estuviera aquí presentando a Capaz de la Sierra Acérquense chicos Acérquense por favor todos los de Capaz Mientras les arreglan Y bueno ¿Eres fan de Capaz de la Sierra? Me encanta Capaz de la Sierra Y sobre todo eso de la bailadita El parcito ¿Cómo va? Bueno Quiero entregar esta presea Pónganse en medio ustedes chicos Y hable de una orilla también Y ustedes en medio No, no tan allá por favor Niña no tan allá Así como señorita México así de lado De lado De lado Ahí está Bueno Ale por favor me ayudas Vamos a entregar esta presea Tu entregales Y es nuestra presea de aniversario De los 30 años de Plaza de las Estrellas Se otorga presea de aniversario a Capaz de la Sierra Por su trayectoria musical A nivel internacional La foto por favor La foto por favor